Pues qué tal amigos, cómo están todos ustedes, bienvenidos una vez más a I en Arte Internacional y bueno pues de verdad nos encontramos aquí en un lugar padrísimo que se llama Centro Cultural Quinta Soledad y bueno pues la verdad que tiene unos jardines extraordinarios y se está llevando a cabo una exposición muy muy interesante con varios artistas de México y sobre todo que bueno este día 20 de marzo, día de la primavera estamos aquí viendo pues algunas de estas obras, en este caso de la maestra Linda Campos que bueno pues pueden ustedes ver este colorido, verdad, estas orquídeas, qué tal y sobre todo que la gente está disfrutando de este lugar tan bello, padrísimo, lleno de verde con unos espacios increíbles, la verdad es que nosotros estamos muy muy contentos de estar aquí con todos ustedes llevándoles estas imágenes aquí en Tlalpan, así es y bueno pues vamos a seguir este recorrido virtual para todos ustedes para que vengan a disfrutar esta excelente exposición que va a estar abierta toda esta semana que viene así es que pues nosotros vamos a continuar con este paseo virtual para todos ustedes y bueno recordarles que esto es I en Arte Internacional y bueno ya estamos de este otro lado, aquí de este excelente lugar ya estamos viendo cómo se están preparando los artistas tenemos algunas piezas muy interesantes para todos ustedes como en este caso algo de Van Gogh y bueno vamos a pasar a esta sala rápidamente para que puedan ver todas estas obras bellísimas verdad, aquí tenemos algunas de la maestra Linda Campos y de otros artistas que de verdad se han dado cita este domingo aquí en este bellísimo, bellísimo lugar para todos ustedes aquí en el centro de Tlalpan a dos cuadras del centro de Tlalpan y bueno pues aquí tenemos Alegoría de Silvia Abriones que tal, que les parece y bueno pues aquí tenemos otras magníficas piezas muy muy interesantes del maestro Sergio Guerrero que también está participando y bueno aquí tenemos de Marlene Pacini que tal, que tal estas bellísimas flores colibrís que no deben de faltar aquí tenemos la obra de la maestra Emilia González que también pinta de una manera extraordinaria con la técnica de la acuarela el maestro Sergio Guerrero que tal y bueno aquí tenemos otras piezas que de verdad pueden formar parte de esa colección privada que todo mundo quiere tener del arte, que tal, que les parece y nosotros estamos muy 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 contentos aquí así es que vamos a continuar pues bien amigos nosotros ya estamos aquí haciendo este pequeño recorrido virtual para todos ustedes la maestra Adriana Paz la maestra Linda Campos verdad y bueno vamos a pasar aquí nuevamente a otra sala este lugar está bastante grande tiene unas instalaciones muy muy interesantes en este centro cultural Quinta Soledad que tal y bueno pues podemos ver diferentes obras diferentes estilos y sobre todo que bueno la magia de la pintura lo que puede llegar a transmitir nada más vean esta guacamaya que tal extraordinaria estas otras guacamayas y bueno pues también tenemos por ahí unas aves más más grandes como esta y recordarles a nuestros amigos que todas estas piezas están a la venta así es que pues no pierdan la oportunidad en estas vacaciones vénganse a dar una vueltecita por aquí por este bellísimo lugar aquí estamos precisamente en esta gran exposición que ya va a dar inicio y que ya va a dar inicio y que ya va a dar inicio y que ya va a dar inicio